Hola, soy Al Martín. Antes de empezar el capítulo de hoy quería avisarles y ofrecerles nuestras disculpas ya que hubo un problema con el micrófono del Benja, así que el audio se escucha un poquito distinto como pueden estar acostumbrados. Esperamos que de todas maneras puedan disfrutar el capítulo y para la próxima semana el problema ya va a estar resuelto y vamos a volver a la calidad de audio que ustedes ya conocen y espérate nosotros. Ahora vamos directo al capítulo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al Hanger Podcast, donde hablamos de música, cine, televisión, arte y un montón de cosas más. Yo soy el Benja y conmigo, como siempre, está el Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Benjita, ¿cómo estás tú? Bien, acá como por varias semanas seguimos encerrados, pero ya la cosa está yendo un poco mejor. Yo hoy día me puse la segunda dosis de la vacuna, así que me siento bastante bien por eso. Puta, Juan, qué suerte, Juan, qué envidia te tengo en estos momentos, porque yo no tengo los calendarios todavía, así como que llamaba a Martín, todavía no aparece, así que vamos a tener que seguir esperando más. Sí. ¿Hartas cosas pasaron esta semana, Benjita? Sí, bueno, una de las cosas importantes en términos de cultura fue que se estrenó el trailer de la nueva película de Rápido y Furioso. Sí, y lo vimos hace un ratito, porque en realidad ninguno de los dos lo había visto, yo había visto así como un par de titulares y pensé así como, no, es imposible, ¿cómo se les ocurrió que eso iba a ser real? Yo creí que era mentira, creí que eran fake news, pero resulta que era real, porque con Rápido y Furioso van al espacio ahora. Claro, como que todo el rato se hicieron memes así como, no, esta franquicia van a terminar yendo al espacio y parece que ahora van a ir al espacio, pero... Y yo me acuerdo que decíamos eso de Rápido y Furioso cuando iban como en las cinco, buhueón. Claro. Cuando ya como para el punto así como que, oh, ya están viajando en Brasil y peleando con los pagos, así como que en qué momento quedaron las carreras de autos, así como... Sí, porque claro, esas películas empezaron como películas de carreras de autos, nada más. Y ahora son como spin internacionales, no sé qué... Claro, son como los Avengers, son como los Avengers de los autos, yo así los veo al menos, y así como se ve un poco esta película, y más encima, fuera de que se van al espacio, ya eso es una wea. Lo otro que me quedó como más dando vuelta es que, sin asco, sin vergüenza, dijeron, y ahora vamos a presentar a John Cena, el hermano perdido, que son, claro, idénticamente, genéticamente iguales. Hermanos. Absoluto hermano de, de, ¿cómo se llama este, buhón? De Vin Diesel, weón. John Cena y Vin Diesel, hermanos, puhueón. Toretto, sí, ese es el nombre del protagonista. Toretto, eso estaba pensando. Ese es el cliché, puhueón, el hermano malvado que aparece de la nada y dice así como, oh, estoy enojado contigo, hermano. Ese tipo de cosas lo han hecho mil veces, porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez leía que para una película de James Bond estuvieron a punto de traer, claro, por ejemplo, en la película Goldfinger, el malo es un gallo que se llama Auric Goldfinger. Claro, y en la película, claro, lo matan al final como en todas las películas de James Bond, y para la que creo que fue la última película de Sean Connery, hicieron una cosa que, digamos, que iban a traer al gemelo malvado de este gallo interpretado por el mismo actor como para su venganza. El gemelo malvado, puhueón. Pero menos mal que no lo hicieron, así que sería como... Es que es ridículo, puhueón. Claro, es como... Es un chiste, es como literalmente decir así como, oye, discúlpense, nos acabaron las ideas. Esto fue lo mejor que eso nos ocurrió. Ahí está. Claro, porque imagínate, nueve películas y esta es la primera vez que mencionan que tiene una hermana, así que es como... Claro, y más encima, las películas se tratan de familia, puhueón. Incluso lo dicen en el tráiler. Güeón, tú hablás de familia y siempre hablás de la familia y la familia, güeón. Y había un hermano que... Nos demoramos nueve películas en saber que tenía un hermano. Claro. Y la otra, güey, que me quedó dando vuelta, no sé si te lo mencioné cuando estábamos conversando de esto, aparece una foto, así como una foto de Paul Walker. Ya. Y fue así como que, oh, ya, Paul Walker. Y después aparece la que era la esposa de Paul Walker. Sí, güey. Y quedé así como, pero ¿y cómo van a explicar que no está Paul Walker? ¿Esa es la forma en la que me van a obligar a ir a ver esta película? ¿Por qué onda? Eso es lo único que pienso ahora, así como... ¿Por qué si va a estar la esposa y la esposa tuvo como tres hijos, dos hijos en esa película? ¿Por qué ahora va a aparecer ella y nos va a decir así como... Y más que igual es como que él lo está cuidando, una buena ciencia. Claro, eso estaba pensando ahora, así como van a decir, oh, no, Paul Walker se quedó en la casa cuidando a los niños, ups. Claro, porque me recuerdo un poco que... Claro, esto es un ejemplo completamente distinto. En los 80, 90 estuvo esta sitcom que se llamaba Full House. Que ahí es donde la gemela Olsen se hicieron famosa. Claro, porque ellos hacían de la hermana más chica de las hermanas de la serie. Claro, y hace un par de años hicieron como... Hicieron una secuela a esa serie, en donde claro, las hermanas ya son adultas y dieron su propio hijo y todo. Pero las hermanas Olsen no quisieron volver. Porque están retiradas de la actuación y todo. Entonces, claro, como que inventaron toda una cuestión de que la hermana ahora vive en Nueva York y la cuestión, así. Claro, siempre que había una reunión familiar inventaban que tenía alguna cuestión o algo así. Claro, así como no tuvieron emergencias. Y hecho, varias veces, como que incluso les tiraban indirecta la gemela Olsen. Así como que una vez os decía, vengan, va a ser divertido. Pero nunca vinieron. Cuático, güeyón. Claro, y es brígido porque el personaje de la gemela Olsen prácticamente era la protagonista de la película. Desde la serie, sí. También me acuerdo que hay un ejemplo, hace un par de años que también estrenaron una secuela del Día de la Independencia. Oh, sí, no la vi. Ni siquiera me molesta en verla. Pero, tipo, y claro, Will Smith no sale, claro. Y como que inventaron que como que se mató en un accidente de avión y la weá y el güey era un piloto, güey. Es como... Claro, pues bueno, es como un poquito menos humillante que decir, oh, se tropezó con una cáscara de plátano y se cayó. Y ahora está en el hospital y no puede salir en la película. Claro, pero eso nos lleva igual a nuestro tema principal, que es como todas las franquicias que hemos visto desde que éramos chicos. Porque prácticamente vivimos en la era de la franquicia. Así es como que todas las semanas tratan de estrenar una franquicia nueva. Sí, y eso nos hizo pensar así como, claro, Rápido y Furiosa 9 en el espacio. Y nos pusimos a conversar así como que, oh, es... Clásico, así como que ya después de la segunda, tercera película, la franquicia se va a las pailas y se nos fue todo de las manos. Y deberíamos haber parado cuando deberíamos haber parado. Hicimos una recopilación de nuestras franquicias, no necesariamente favoritas, pero sí como las más memorables que teníamos. No, partamos la lista, Benjita. Star Wars. Bueno, Star Wars es como el clásico, es como la franquicia que todo el mundo conoce. Así es como, hasta la gente que no ve franquicias conoce Star Wars. Así es como, y ya llegaba a tal momento que como que la gente que se considera fan de Star Wars, así son como pueden hasta llegar para ponerse violentos por el tema. Sí, sí. Yo iba a decir, Star Wars es la franquicia que inventó la franquicia. Literalmente, prácticamente. Si no hubiese habido así como ese seguimiento de culto a la primera Star Wars, a la Star Wars original, no tendríamos nada de lo que es ahora, así como el escenario de películas actuales y cómo funciona todo esto. El tema de las franquicias con el marketing y los juguetes y el, no sé, ¿cachai? Así como el sticker palauto y el merchandising. De ahí viene el concepto de que al final las... El grueso de la plata de la franquicia no es necesariamente de las películas, sino que es del... De los juguetes que se venden alrededor de la película. Claro. Y dicho eso, los juguetes de Star Wars eran carísimos cuando yo era chico y siempre quise tener un... Los quería todos. Cuando supe que había juguetes de Star Wars, los quería todos. Y los que pude tener, siempre me acuerdo que me regalaban así como el más penca, así como del... No sé, ¿cachai? Así como droide imperial. Genérico. O esas copias chinas, así como Star Warrior. Claro, claro. Las copias piratas, Star Warrior, qué bueno. Qué buen recuerdo de nostalgia. Así como Polystation de hueás piratas. Pum, qué buena. Y veníamos de repente a hacer una recopilación de nuestros artículos pirateados favoritos cuando éramos chicos. Siempre me acuerdo, ¿habéis visto esa imagen? De esa mochila que sale Sonic con colores totalmente distintos. Sale Ash Ketchum parece, así como tirando no sé qué cuestión. Dice Obama y sale el logo de la FIFA al lado. Es como la hueá más pirata que existe en el mundo. Esa típica que sale de la... O sea, por ejemplo, una cuestión concreta que sale como Superman Shrek Indiana Jones. Una hueá así, es como una hueá como Sense of Right Alliance. Una hueá así. Claro, sí. The Justice of Right. Una hueá así, sí me acuerdo. También he visto esa foto. Sale un Power Ranger. Sale así como un montón de hueá, nada que ver. Star Wars. Nos gusta Caleta. La originadora de las franquicias. Y tu opinión así como cortita de las nuevas películas. ¿Qué te parecen? Me parecen que tuvieron buenas ideas. Pero que al final... Pero que al final deberían haberlo planeado un poco mejor. Sí, se nota así como un poquito la falta de planeación en la dirección de las... Por lo menos las numeradas de Star Wars. Sí. A mí, yo no sé, bueno. Yo probablemente pueda ser el mejor o el peor fan por decir esto. Pero para mí... Star Wars es Star Wars. Y me gusta Star Wars. Y mientras más Star Wars, mejor para mí. Incluso si es mediocre. Porque para ser honesto... Durante mi tiempo de vida... La mayoría de las hueás de Star Wars que he visto... Han sido mediocres a lo más. Si es que no malas. Entonces como que tampoco el track record es tan bueno. Como que las primeras tres películas... Son súper buenas. Las primeras dos películas en particular... Yo encuentro que son obras maestras del cine. Y entiendo por qué son tan gigantescas. Pero de ahí en adelante... Como que no todo lo que ha salido de Star Wars ha sido oro. Así que no nos hagamos lo... Lo hace como ofendidos cuando... Hay un pequeñísimo plot hole... En una de las películas. O peor aún. Así como que hay una niña que está con una espada de láser. Las niñas no pueden ocupar espada de láser. Porque solamente los hombres ocupan espada de láser. Eso también lo he escuchado un montón de veces. No, qué estúpido. Sigamos avanzando. Marvel. Bueno, Marvel es prácticamente el... Digo, es lo que todas las franquicias quieren ser ahora. Así como todo un universo con muchos personajes. Así... Harta historia y que... Prácticamente cambió el cine para siempre. Así es como... Sí, absolutamente. Claro, porque claro... Por algo prácticamente todos los estudios están tratando de armar sus propios universos cinematográficos. Y hay una razón también porque Marvel es prácticamente el único al que le ha resultado. Porque es como... Sí, o sea... Por un lado tienen el... El... El respaldo de que son personajes que... Hemos estado leyendo historias de los personajes que son personajes queridos por generaciones. Pero claro, pues por otro lado inventaron... Lograron... Crackear el código de... De la franquicia moderna, ¿pocachai? Donde... Tus películas... Porque eso es lo que yo estaba pensando. Si tuviésemos 25 películas de Iron Man... Estaríamos todos chatos de Iron Man. Sí. Entonces lograron interesarnos en que ahora... Claro, bueno... Como lo decimos en el sub-podcast de... De Hanger and the Hunger Hanger. Lograron hacernos... Preocupar... Así como que nos preocupáramos por personajes que eran como los añadidos de las otras películas. Claro. Lo lograron. Para mí... Y está bien, ¿cachai? Yo entiendo el argumento de que son películas de popcorn... Y que no son como... Profundas... Y no son cine-arte... Y son como... Cine para las masas... Y lo que sea... Pero... Para mí eso no... Les quita que sean películas súper entretenidas... Que de repente dejan mensajes súper buenos para niños chicos... ¿Cachai? Mucho mejores que los que yo tuve cuando yo era chico... Y que la calidad de las películas... Es súper buena. Entonces yo... Por lo menos yo me voy por ese lado. Me declaro fanático de Marvel. Ahora que estoy mirando bien la lista... Soy fanático de la mayoría de las cosas que estoy impulsivo más aquí en la franquicia. Yo creo que... Es una de estas franquicias que... Va a durar mucho. Así como... No sé hasta dónde puedan estirarla... Pero... Definitivamente tienen mucho... Harto material como para seguir avanzando este universo. Y tienen miles y miles y miles de dólares de Endgame... Que yo creo que me imagino que se van a demorar harto rato en volver a cantar. Así que... Vamos a tener harto tiempo de películas de Marvel... En el futuro. Pixar. Claro que en sí... No es realmente una franquicia... Pero todas las películas que salen así como que... La gente las va a ver porque son de Pixar. Hay que decir... Claro que hicimos... Quisimos extenderlo un poquito más allá de así como de Toy Story nomás porque... Claro pues... Pixar encapsula mucho más que eso. Son películas animadas en computador que... Son como para niños y... Lo mismo que decía Marvel. Son para niños... Pero tienen un mensaje de repente súper profundo... Y... Sí. Y están súper bien hechas como para que el papá que va a ver la película no se aburra. Y al final... ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces... Los papás terminan mucho más... Metidos en las películas que los niños. Las películas terminan siendo más para los papás que para los niños. Sí, pues como esta que se estrenó hace poco... La de Soul. Que también tiene un mensaje súper adulto. O bueno, Inside Out. Que prácticamente todos los adultos están llorando... Pero los niños no. Sí. ¿Cuál es la otra que se me viene a la mente? Está la... O soy el peor, bueno. La de las calaveras. ¿Cuál es esa de las calaveras? Ah, Coco. Coco, esa. Sí, también esa pegó caleta, bueno. Claro, especialmente en México. Porque claro, tomaron un pedazo súper importante de la cultura mexicana... Y lo volvieron una película súper buena. Sí. Y... Y... Hondo una representación súper buena... De... Sin caer en el estereotipo como clásico de cultura mexicana... Como con harto respeto se ve en esa película. Claro. No fue como... ¡Ay, ay, ay! Claro. No fue así como... O estaba pensando así como... No sé, ¿pocachai? Como en Breaking Bad cuando... Mostraban el desierto en el estado... En la parte estadounidense. Y el desierto era hermoso, bonito... Con el cielo azul, clarito y la hueá... Y fue como que giraban la cámara para el otro lado del desierto... En la parte de México. Y era horrible, cochino, sucio... Con el tinte amarillo, ¿cachai? Y estaban todos enojados, güey. Yo igual confieso que... Como que me salió un poco de las películas de Pixar. No he visto las más... Creo que la última que vi... Cuando se estrenó probablemente fue... Toy Story 3. Ah, hace tiempo. Sí, hace rato ya. Ahora estaba pensando... Igual fue hace... Hace hartos años. Claro, yo en verdad como que... Como que... Las películas de Pixar son las que sigo viendo con mi familia. Así como que... Buena, pues en la tradición ya en su casa. Sí. Sigamos con... Star Trek. Claro. Esta es una que... Para mí, yo... La conozco como que sé... Yo sé que, cachai... Así como que en mi círculo cercano de... De amigos, cachai... Fuera de ti... Yo soy el que probablemente sepa más de Star Trek. Pero yo sé... El 1%... De lo que hay que saber de Star Trek. Me sé los nombres de los personajes y más o menos... Así como que... Estos aliens son buenos. Estos aliens son malos. No han visto a los Borg todavía. Son bacanes. Andan en unos cubos. Eso es... Como que hasta ahí llega mi... Mi conocimiento. ¿Cuál es tu... Sí. Tu experiencia con Star Trek? Pero a mí me pasó que, claro... Como que... Claro, como que yo me acuerdo... Cuando era chico... Aunque veía a Custina de Star Trek... Y yo decía... ¿Qué será esto? Y me llamaba la atención que el título era tan parecido a Star Wars. Sí. Y de ahí como que fui viendo las películas... Y como que fui atrapando más... Y había personajes bacanes como... Claro, el Capitán Kirk, Spock... Claro, Spock es un... Es un ícono de la cultura pop. Sí, weón. Yo me acuerdo... Hay una canción... Iba a decir... Buena, pero no es buena, weón. De una banda que se llama... Alaska y los pegamoides. Ya. Y tiene una canción que se llama... Doctor Spock. Y es como... No es muy buena. Si quieren escuchar una buena canción... Del Doctor Spock... Hay un par de canciones de los Beastie Boys... Que tienen referencia a Star Trek. Y hay una canción del guitarrista Paul Gilbert... Que me gusta caleta. Que tiene una canción que se llama... Doctor Spock. Que también es muy buena. Y no, y claro... Yo en verdad como que... He visto igual... Poco fuera de la serie original de Star Trek... Pero igual como que... He ido cachando y todo... Y yo creo que... Además que en algún momento me veo las otras. Así como que he visto un poco de... The Next Generation y... También... Sería... Sí, es como... Star Trek en sí es todo un universo. Así es como... Sí, weón. Podríamos pasar horas hablando. Ese es el problema que yo siento realmente... Con la franquicia... Que son tan grandes y tan extensas... Y tan antiguas como Star Trek... Que es súper intimidante para una persona... Que quiere acercarse a esto... Y te dicen así... Tú le preguntás a alguien en internet... Así como que... Oye, quiero ver Star Trek. ¿Con qué parto? Y dicen ya... Tenés que ver las cuatro temporadas de la serie original. Después tenés que ver las ocho películas de la serie original. Después de eso tenés que empezar a ver las diez temporadas de The Next Generation. Esos tienen su propio set de siete películas. Después de eso tenés que leer todos estos libros. Y es como... Ya, loco, para. Me dijiste que tengo que ver doscientas horas de material. Y yo estaba preguntando por qué me gustan las naves espaciales nomás. Entonces... Al menos yo... No me he acercado a la comunidad Trekkers... En Chile, así como para recibir más información. Pero probablemente lo haré en el futuro, güey. Porque también tengo muchas ganas de meterme así como más en... Seguimos como al absoluto opuesto de Star Trek. Terminator. I'll be back. Bueno, Terminator yo siento que es la... La mejor... El mejor ejemplo de... Tomemos un par de películas que fueron súper... Salió una película. Súper buena. Entretenía. Hizo la secuela. Súper buena. Mejor todavía. Incluso dicen... Algunos dicen mejor todavía. Y después... Algo pasó entre medio... Que dijeron... Sigamos haciendo estas películas... Pero hagámoslas malas. Y todos dijeron así como... Que sabes qué... Me parece una súper buena idea. Y eso ha sido el futuro de Terminator, güey. Sí, no, porque claro... Las primeras dos que la hizo James Cameron... El director original... Sí, son súper buenas. Porque de hecho, no sé... Por ejemplo... La primera la hicieron con súper poco presupuesto. Sí, ¿no? Está como... Está como súper... Hechiza, por así decirlo. Pero... Claro. Pero la hicieron súper bien. Y por algo fue un éxito. Y después que la segunda... Que tuvo harto más presupuesto... Y todavía recordada hasta hoy. Así... Es una de las mejores películas de acción. Sí, de todas maneras. Y además, digo... Tiene a Arnold Schwarzenegger... Que... Bueno... Claro, digo... No diría que es un buen actor... Pero... Pero como que tiene una presencia... Que... Claro, él es Terminator. Porque lo mismo que decíamos con Spock... Él es Terminator. Claro, y además está todo este tema... Así como... Como de temas que igual... Se discuten hoy día... Así como las inteligencias artificiales... Claro... No sé cómo... Cuando uno... Como te... Empieza a escuchar de una... De una inteligencia artificial... Inteligente... Uno piensa en tiro en Skynet... Así cosas así... Claro... Y me acuerdo yo... Para mostrar... Para que se me caiga... Para tirar el carnet... A las profundidades del... Del abismo, weón... Para el Y2K... Se hablaba de eso también... Así como... No, weón... El planeta... Las máquinas se van a... Volver locas, weón... Y nos van a conquistar a todos... Era más o menos eso... ¿Se acuerdan de esa escena de Terminator 2? Eso va a pasar... Claro... Cuando apenas el reloj llegue a las 12... Skynet... Y además también fue una de las primeras franquicias... En mostrar... Un personaje femenino... Súper fuerte en... Sí... En Sarah Connor... Sí, weón... Sí, weón... Esa es una de las weas que más me gusta... De Terminator... Y de Alien... En particular... Que las dos son... Así como... Destacan por eso... Así como... La película... Cuando... Todas las otras películas... Podrían ser así como... No... Donde Arnold Schwarzenegger... Es el bueno y el bacán... Que pelea con el robot del futuro... Es como... No, weón... No es él... Él es el malo... Y una mujer... ¿Cachai? Así como que supuestamente... Que debería ser indefensa... Es nuestra heroína... Y es la que... La que salva el diablo... Me encantan esas películas... Sí... Sigamos... Con Harry Potter... Harry Potter... Habíamos... Creo que habíamos conversado un poquito de Harry Potter... En el... En el... Capítulo de... El cuestionario de... La inteligencia de James Bond del Benja... Pero no quisimos ahondar mucho... Y todavía tenemos... Tenemos pendientes... El cuestionario de Harry Potter... Que me tienen que hacer a mí... Voy a hacer trampa... Voy a leer todos los libros de Harry Potter de nuevo... Para estar así como... Justo el día antes de la... De la prueba... Voy a estar ahí... 100% de... De conocimiento... ¿Cuál es tu historia con Harry Potter... Benjita? Digo... Bueno... Yo... Yo he seguido esas películas... Desde que era chico... Así que... Creo que una historia... Así como un... Claro que... Claro que fue como contaba la otra vez... Así que incluso me daba miedo... Voldemort... Y toda la cuestión... Sí... ¿Sabéis qué me pasaba a mí... Cuando leía los libros... Cuando era chico... Eh... Las escenas que más me gustaban... Así como de las descripciones... Era cuando estaban comiendo... En el gran salón... Sí... Yo te juro que así como que yo... Me imaginaba huevón... Así como que yo... Leía el libro... Y me corría la baba por la boca... Así como que me imaginaba... Comiendo así como... Las descripciones así como de las... Las papas hervías... Cachai... Mira así como para que veáis... Así como... Poco... Lo fácil de impresionarme... Yo decía... Papas hervías... Así como con salchitas... Cachai... Y así como... Eh... Pasteles de cuestiones... Y yo decía así como que... Oh hermano yo... Yo iría Hogwarts... A puro comer... Yo no pescaría ni una clase... Y iría a puro comer huevón... Pero sí huevón... Me encanta Harry Potter... Yo... Vi todas las películas... Leí todos los libros... Leí los libros... Que no había que leer... Porque igual quise leerlos... No los lean... No son muy buenos... Eh... Leí esa obra que salió... De Cursed Child... Sí... Y es súper mala... Sí... Es pésima... Es horrible... Eh... Es como... Imagínate así como... Si en Star Wars... Una de las... De las tramas... Fues así como... Vamos a devolvernos... A la quinta película... Justo antes de que... Darth Vader le diga a Luke... Que es su padre... Y vamos a evitarlo... Vamos a tomar la mejor parte de la película... Y la queremos cambiar... ¿Por qué quería hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Y algo origen... Igual que quería mencionar... De esas películas... Que... Como fueron evolucionando... Igual como que... La primera película... Es súper como... Como más para niños... Infantil y la hueá... Y de ahí se fue haciendo... Mucho más adulta... Como que de cierta forma... Creció con su audiencia... Sí... Y creció... Y ver crecer... Así como a... A los actores también... Eh... No solamente como una hueá física... Sino que como se iban poniendo... Mejores actores con las películas... Claro... Siento que para mí... Las últimas dos películas... La tercera es mi favorita... Porque es obvia... Es la mejor película de todas... Eh... Alfonso Cuarón... Definitivamente... Debieron haberle dicho... Debieron haberle dado... Todos los dólares a Bios... Y por haber... Para que él hubiese dirigido... El resto de la franquicia... Porque hubiese sido increíble... Pero sí... Bueno... Eh... Las últimas películas estas de... Eh... Los Animales Fantásticos... ¡Oh! Los Animales Fantásticos... Vegita... ¿Cuáles son tu opinión... De los Animales Fantásticos? La primera es... Bastante pasable... Entretenida... La segunda es... Un... Es un desastre... Sí... La segunda es... Eh... Pésima... 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 Horrible... 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 Terrible... Mal... Mal... Todo mal... Ojalá... Onda... Mi corazón quiere... Que... Sean mejores... Porque Harry Potter... Es una parte tan importante... De mi audiencia... Y por otro lado... Harry Potter... Es la franquicia... De libros... Que salió de la nada... No tiene escritor... No... No sabemos quién la escribió... Es imposible saber quién es el autor de Harry Potter... Es un misterio para todos... Nadie... Puede asegurar quién es el... El autor... Y si tú me estás mirando con esa cara de que me vaya a decir un nombre... Yo te voy a decir... Yo no conozco a esa persona... Nunca la he escuchado en mi vida... Y si es que ha dicho algo... No apoyo absolutamente nada de lo que ha dicho... Así que... Un misterio es Harry Potter... Bueno... Si lo querés dejar así... Me entendí... Me entendí a lo que voy... Así como... Es un misterio... Un misterio de la naturaleza... Como esta franquicia tan buena... Tan... Llena de mensajes positivos... Y alegres... De amistad... Y de cooperación... De... De no discriminación... Salió de la nada... No tiene un autor... Nadie sabe... Nunca quién va a escribir... Quién escribió Harry Potter... Un misterio... Yo creo que... Viviendo el tiempo que tenemos... Yo creo que nos... Queda como para mencionar... Unas... Tres franquicias más... Tiremoslas bien rapidito... ¿Cuáles son las...? Tírame una tuveja... Mira... Por ejemplo... Bueno... Una que ya he mencionado... Que me gusta mucho... Son las de James Bond... Que claro... Es una franquicia que... Viene desde... Desde los 60... Literalmente... La primera película fue el año 62... Y claro... Igual como que han tenido sus altos y bajos... Porque... No sé si te lo he mencionado... Pero hay una película de James Bond... En donde James Bond va al espacio... No me estáis hueveando... Te lo juro... Yo... Bueno... Te juro que te iba a tirar así como el chiste... Y estaba buscando... Dónde... Estaba pensando... Dónde estaba... El momento de decirte... Dónde estaba... Cuando James Bond lo van a tirar al espacio... ¿Ya pasó? Sí... Y onda... Me imagino que no fue reciente... Porque no sabía de esto... No fue el año 79... Es que es fijo... Porque claro... Quiero ver eso ahora... Y de hecho... Esa película la hicieron... Porque... Porque claro... Como que están cachando que Star Wars... Y todas esas cosas están como... Claro... Llegándola... Y tomaron uno de los libros que tiene como... Como una pequeña... Pequeñísima referencia al espacio... Y lo adaptaron para que fueran al espacio al final... Qué bueno... Oh... Entonces de ahí viene esa secuencia de Austin Powers 2... Cuando van a la luna... Sí... Sí, de ahí viene... Yo que... Weón... Yo... Oh... Por Dios... Weón... Yo te juro que... Hasta este momento no he tenido idea de eso... Y yo decía así como... Claro... Porque qué más ridículo que ir a la luna... Así como eso... Absolutamente una weón que Austin Powers haría... Oh... Qué buena... Me alegraste toda la semana... Weón... Con saber que James Bond estuvo en el espacio... Y estáis... Estáis seguro que apenas terminemos de grabar este podcast... Voy a buscar esa escena para verla... Sí... Y... Yo voy a mencionar... Rápidamente... A los Power Rangers... Weón... Sí... Ya había hablado... Hace un... No me acuerdo en qué capítulo fue... Pero recomendé la serie de cómics de Shattered Grid... Sí... De los Power Rangers... Porque es súper buena... Pero para mí los Power Rangers son... Uno de los pilares de... Del entretenimiento para Pequeño Martín... Para Bebé Martín... Era... Eran tres cosas para mí... Era Power Rangers... Era... El Caballero del Zodiaco hasta cierto punto... Y Pokémon... Esas eran mis tres weas... Así como que yo... Vivía por eso... Era todo lo que quería en la vida... Y en particular yo diría así como Power Rangers y Pokémon... Eso era lo que yo... Me alimentaba de eso... Y... Y Power Rangers así como que después viendo lo más de viejo... Como que tiene sentido que me gusten las películas de artes marciales... Que me gusten las películas de Godzilla... Que me gusten los animes de robots... Que me gusten los equipos de así como de... Somos cinco amigos que se... Se... Eran... Se llamaban mal al principio... Pero después hicieron un equipo y ahora van a salvar el mundo... Esa es mi... Todas mis historias yo las haría de eso... Porque me encanta... Entonces... Me encanta que Harry Potter... O sea... Harry Potter... Que... Los Power Rangers... Que son una franquicia... Que viene de Super Sentai... Que más encima que ni siquiera es como que... Los Power Rangers son originales... Power Rangers son otro programa de televisión... Que un weón tomó y dijo así como que... Ay hermano... Podría... Tomar las peleas y los robots y lo que sea... El show... Y poner a unos cabros gringos... Hacer las... Las voces... Y voy a inventar una franquicia nueva... Y lo hizo... Lo logró... Eh... A... A... ¿Cómo se llama esto? Eh... Alabao sea... Eh... Jaim Saban weón... Porque... Gracias por darme ese entretenimiento... Esa fue mi carta de... Amor a los Power Rangers... Bueno... Si no... Bueno... Y para mí también los Power Rangers... Así como que... Fueron mi infancia... Así... Cuando a chicos los veía siempre... Así... ¿Hasta qué...? ¿Llegaste? ¿Hasta qué temporada llegaste? Los últimos que vi... Fueron los... Los SPD... Esos fueron los últimos que vi... Ahí... Ahí fue... Y es... Es interesante... Porque ese fue el... La de los Ninja Storm... Sí... Fue la primera que... Fue hecha totalmente por Disney... Cuando Disney compró... La franquicia de los Power Rangers... Y después la siguiente SPD... Parece ya... Tiempo estaban grabando full... En Nueva Zelanda... El esquema del... Del show cambió por completo... Y esas temporadas que siguen... Que son Mystic Force... Eh... RPM... Jungle... Eh... Jungle Fury... Parece que está ahí también metida... Todas esas... Eh... Están en esa era de Disney... Que son súper malas... Cuando Nickelodeon... Compró de nuevo la franquicia... Hay un par de temporadas... Que quisieron como readaptar la... Así como el... El corazón de la serie original... Pero tampoco lo lograron muy bien... Sí... Ahora últimamente... Que Hasbro está con... Con la franquicia de nuevo... Eh... Como que se ven mejores cosas... Ojalá... Y bueno... Y además está... La esperanza para el futuro... La película que hicieron en el 2017... Que... Sí... No era mala... Pero siento que se tomó... No era mala... En serio... Siento que se tomó demasiado en serio... Así es como... No era Power Rangers tampoco... Era así como muy... Los Power Rangers tienen que ser para niños... Para mí esa hueá... Es la razón por la que siguen... Dando Power Rangers ahora... Porque siguen habiendo temporadas nuevas... Porque es un entretenimiento sano... De artes marciales... Y buena onda para los niños chicos... Así que... Sí... Para mí... Tiene que ser con eso enfrente... Sí... Hagamos la última... Sí... Yo la última que mencionaría... Sería Indiana Jones... Que... Sí... Clásica... Es súper clásica... Y además que es como... Diría que es súper importante... Para la historia del cine... Así que... Porque en sí... Claro... Digo... La primera película... Raiders of the Lost Ark... La... 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 La cabería de... Para mí sigue siendo... La... La... La mejor de todas las películas... Así que es como... Sí... Absolutamente... Claro... Así como... Como que... Porque... No sé... Dije yo pensar que... George Lucas y Steven Spielberg... Hicieron esa franquicia... Para... Homenajear... La... La... Las seriales que veían... Cuando... Cuando eran chicos... Claro... Es como si nosotros... Dos ahora dijéramos... Así como que... Aguanta... Acordáis que... Star Wars era súper buena... O... Volvamos al tiro a los Power Rangers... Porque estoy con los Power Rangers en la mente... Sí... Y digamos... Aguanta... Acordáis que los Power Rangers eran súper buenos... Hagamos los Power Rangers de nuevo... Prácticamente calcados... Sí... Y... Y lo hicimos... Y nos va súper bien... Y hacemos todos los Power Rangers de nuevo... Qué wea más bacán... Weón... Y aparte Harrison Ford... Weón... Esas películas son... Un actorazo... Son... Yo estoy absolutamente convencido de que... Indiana Jones funciona porque Harrison Ford es bacán... Cualquier otro actor habría fallado horriblemente en esas películas... De hecho hay una historia que de hecho había otro actor que fue protagonista de Magnum P.I. Esa serie... Tom Selleck... Él al principio estuvo a punto de ser Indiana Jones pero... Pero lo tuvo que irse al último minuto y ahí vino Harrison Ford... Imagínate cómo hubiera sido... Para mí Tom Selleck es... Richard de Friends... Ah sí... Un otro personaje que no sea Richard de Friends... Verdad... Vamos a las recomendaciones de Benjita para ya ir cerrando... Sí... Claro... Este capítulo del podcast... Mira yo... Cuéntale... Yo quiero... Bueno además que en cierta forma igual fuimos recomendando todas estas franquicias en cierta forma... Bueno no es como... Tampoco no es como que no conocieran... Star Wars, Marvel, Pixar, Star Trek, Terminator, Harry Potter... Power Ranger... James Bond, Indiana Jones... No estamos hablando de nada desconocido... Claro... Bueno yo quiero recomendar... Un documental... Bueno... Que se lo hace varios años... Pero que es muy bueno... Que se llama Searching for Sugar Man... Que claro... Es ligio porque... Claro es de... Claro se trata de... Hubo un cantante en los 70... Que sacó un par de discos que se llamaban... Rodríguez... Y claro sacó un par de discos y como que... Nadie más lo pescó... Pero en Sudáfrica el tipo se volvió súper famoso... Así... En Sudáfrica la gente como que lo quería caleta... Y escuchaban sus discos y la verdad... Y el tipo no tenía ni idea de nada... De hecho en Sudáfrica pensaban que estaba muerto... Entonces lo que hace el tipo en la película es como buscar... ¿Quién era este gallo y todo? Es ligio... Claro por reencontrarse con... Con el ídolo... Del... Como el rock de protesta... Yo me acuerdo que cuando vi eso... Hacían como la comparación así como... Imagínate... Si Bob Dylan... Fuese así como súper... Como que hubiese sacado un par de discos... Los mismos discos que sacó... Y hubiese sido el éxito en Chile... Y después Bob Dylan se retira... Y aquí en Chile... Fuimos los mayores admiradores de Bob Dylan... Por años y años y años y años... Eso es más o menos lo que pasa en Searching for 2Gamber... Sí ¿no? Y bueno... Le recomiendo ahorita que vean el documental... Y bueno... Por desgracia el director... Hace unos años se suicidó... Así que bueno... Bueno... Recordemos su... Recordemos... Recordémoslo con su trabajo... Sí... Yo quiero recomendar... Primero que vayan a escuchar el... Vayan a ver el video de Black Exploitation... Que hicimos esta semana porque... Les juro que tenía como... 40 minutos de material súper bueno... Que podría haber puesto en ese video... Y cortar un minuto... Fue súper difícil... Y por otro lado... La canción que ocupamos... Es de un artista que se llama... O.D. Williams... Y ese es el artista que quiero recomendar esta semana... Porque la música que tiene ese soul funk de los 70... Es para mí uno de mis estilos favoritos... Uno de los estilos que descubrí ahora en pandemia... Sí, para mí igual... Y me encanta... Así que... Cuando encontré esa canción en un compilado de canciones antiguas... De soul funk de los 70... Me salió este logo... O.D. Williams... Me destacó inmediatamente como el mejor del disco... Lo empecé a buscar... Y resulta que encontré esa canción que puse en el video... Y hay otra canción que está en ese mismo LP... Que son dos lados... Un disco chiquitito que tiene dos canciones... Y por lo que yo busqué... No hay nada más de O.D. Williams... En el internet... Así que no sé si habrá sacado más canciones... No sé si habrá hecho más música... No sé quién será O.D. Williams... No hay una... En Wikipedia... No hay nada... Así que no encontré nada... De así como de información de... ¿Quién fue este logo? ¿Qué onda su banda? ¿Qué onda su música? ¿Dónde la grabó? Lo único que tengo es la portada del LP... Esa es toda la información que tengo... Bueno, es el LP... Así que... Tal vez puede ser... Como nuestro... Rodríguez... Claro, en Volá... Podemos popularizarlo como Rodríguez... Así que si quieren ir a escuchar... Ahí un... Dos temas... Si quieren escuchar... Siete minutos... De súper... Buen... Soul Funk... De los 70... O.D. Williams... Los dos temas están en YouTube... Así que lo pueden... Encontrar ahí... Y bueno... Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy día... No se olviden de seguirnos en Instagram... Y Twitter... Como... ArrobaHangerMediaPod... Y suscribirse a nuestro canal de YouTube... HangerMedia... Nos encontramos el próximo amigo... Que estén súper bien... Chau, chau, chau... Que estén bien... Nos vemos... Live long and prosper... Ah... Nos fuimos con... Señor Spock... Adiós, Señor Spock... Lo he hecho de veros, Señor Spock... Adiós... Chau, chau... Chau, chau... Chau, chau... Chau, chau... Gracias por ver el video.